Hola a todos, este es el maquillaje de hoy, es el segundo intento de roca, el primero fue este que me salió como una pisa atropellada no tenía gris, empecé con marrones, acabé metiendo rojo como si fuese lava o algo así, una cosa muy rara Curai viene a verme a ver que tal me ha quedado el maquillaje y bueno, pues este es el resultado de hoy, os dejo directamente con el maquillaje en el blog os dejo más fotos y os dejo también todos los productos utilizados o sea que mirad la caja de información porque os lo dejo todo, también las lentillas que son de LentiExpress os dejo los enlaces, os dejo un montón de información en un enlace, en la caja de información que ahí os lleva el blog y lo tenéis todo ahí escrito forever, para que lo podáis consultar cuando queráis así que sin más, os dejo con el paso a paso y espero que os guste bueno, para el maquillaje de hoy lo que voy a utilizar son solamente aquacolores de Grimas voy a utilizar el blanco que es el tono 001 el negro que es el tono 101 y el gris que es el color principal y es el 103 los pinceles que voy a utilizar son sobre todo de Vendetta pues lenguas de gato, de diferentes tamaños y pinceles biselados más o menos esto es lo que voy a utilizar y para aplicarme toda la base de color gris voy a utilizar este pincel que es de la Ucrome el 59,6, que bueno es un pincel de body paint para abarcar grandes superficies veis que es pues una forma un poco, casi como lengua de gato pero un poco más acheta de arriba y es un pincel que es muy tupido, tiene un pelo muy muy tupido entonces está genial para abarcar grandes superficies ahora lo vais a ver he creído que este maquillaje podía matar dos pájaros un tiro ya que es el maquillaje de roca que quería hacer que bueno al final va a quedar un poco como piedra a ver que tal queda la idea que tengo en la cabeza y de esa manera también al poder dar volumen a esas piedras pues os vais a poder ver un poco como aplico el aquacolor como difumino con él y bueno si aún así no lo veis claro y queréis algo un poco más específico de aquacolor pues no me importa hacer otro vídeo y deciros exactamente los pasos que doy y como aplico las pinceladas pero bueno eso ya me comentáis yo creo que se va a ver bastante bien en este vídeo así que nada os dejo con musiquita y vamos allá lo primero para el aquacolor es hacer una buena masilla que no quede ni muy líquido ni tampoco muy muy espeso porque no cubriría bien entonces con un poco de agua sobre la propia pastilla vamos haciendo así como pequeños círculos para que se vaya creando esa masilla y de esa manera ya veis cubriría bien la piel entonces voy a maquillar todo eso no tiene misterio simplemente de arriba hacia abajo voy cubriéndolo todo luego ya lo que es un poco más específico será el hacer las pompas y demás veis que no me va a cubrir muy bien la ceja porque tampoco voy a hacer tapado de ceja ni nada simplemente va a ser como un trabajo de aquacolor que no tal me va a usar mía y me va a usar mía me va a usar todavía no mi y Gracias por ver el video Voy a utilizar estas lentillas que son las Crazy Lens White Screen Que son blancas enteras Como no sé si se ve con ellas Porque son así como de pantalla total Ni que fuese un protector solar Pues voy a probarme primero una Y si veo que no veo pues ya me las pongo al final Son de Lenti Express Y os dejo el enlace en la caja de información Porque además tenéis un código Que es la ley Alma Y si queréis comprar estas lentillas O otras en la web Pues tenéis un regalito Pero lo tenéis todo explicado en la caja de información Bueno no se ve muy bien porque tiene como pequeños puntitos Entonces se intuye, no se ve Así que me dejo solo una puesta Y sigo con el maquillaje Ahora lo que voy a hacer es con el negro Y un pincel biselado Voy a ir marcando toda la forma de las piedras Primero empiezo por ahí Y después ya empiezo con los difuminados Para darle volumen Así que de momento me voy a inventar Todo el diseño de piel ¡Suscríbete al canal! 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 y después con la sombra negra pues terminar de difuminar, bueno con el negro también meterme entre medias para dar también esa profundidad pero con la sombra negra y un pincel de difuminar pues dar ahí esos pequeños volúmenes entre medias veis que realmente tampoco he utilizado muchísimo material, no me he tapado las cejas, no me he puesto volúmenes con carne artificial ni nada de eso pero si queda ese aspecto de volumen que quería enseñaros un poco en este vídeo que se puede conseguir fácilmente con pocos productos así que nada más, es que no veo, estoy así de las lentillas y todo, es un poco catástrofe pero bueno espero que os haya gustado la de hoy, mucho mejor que la pizza atropellada, al menos a mi me gusta más y creo que esta como mucho meto alguna toma falsa en navidades pero nada más y nada más que muchísimas gracias por verme, por bueno que siempre me decís que tenéis muchas ganas de que llegue el día 25 para ver que se me ha ocurrido cada mes, a mi me hace mucha ilusión, me da mucha pena porque es maquillarme he estado más o menos una hora y media, dos horas que me he puesto una peli mientras por eso a lo mejor me habéis visto mirar para allá alguna vez y ahora es meterme en la ducha y desmaquillarme que el agua colo se desmaquilla muy fácil, simplemente con toallitas, agua micelar se quita súper bien, o sea que no es complicado desmaquillarme es que me he puesto en el pelo y todo, pues nada, con el champú sabe perfectamente y nada, lo he dicho, que muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, chao es que no veo nada, o sea, veo como súper borroso pero si estuviese a oscuras no vería nada no te veo la cara, o sea, lo veo todo como mazo mazo de borroso según te acercas te veo mejor, sonríes ahora vamos a más, mucho más ¿te gusta este maquillaje? está grabando, ¿verdad? sí graba, sí graba ¿te gusta? ¿quieres hacer algo? tenemos tiempo bueno, ¿me recortas luego los brazos o quieres que me encuadre más? ¿te vas a grabar? intento recortarte porque si quieres me hago algo más tú no, no, no ¿no? para que, ¿sabes? ¿así? así ¿eso? sí y a ver qué más puedo hacerte lo hagas así ¿eh? estás quieta con los ojos cerrados y luego abre los ojos y dale y sonríe ¿se río? no y luego puedo hacer uno así como que me sacudo y saco a las rocas ¿no? vale mola mucho ¿quieres que le disfrutara con eso? no bueno, solamente os quería enseñar estas lentillas, son esclerales ya os diré, os dejo también en la caja de información donde las he comprado que bueno, me las mandó Andrea del diario de Drea que os dejo también sobre las de la caja de información bueno, el diario de Drea no, ahora es Vanity Lola que yo me lo he montado con los canales estoy llorando un montón, me ha costado un montón ponérmelas son muy grandes ocupan todo el ojo pero es que dan un rollo increíble y digo, va, voy a aprovechar que estoy desmaquillada para probármelas y así también me hago un par de fotos con ella aunque me he cargado todo el maquillaje totalmente molan un montón ya se me ocurrirá algún maquillaje bueno, ya tengo uno pensado de este rollo que estoy haciendo en plan madera, piedra ¿qué me has hecho? esta madera y piedra y de momento nada más pero ya veréis que tengo ahí otra historia que me está rondando la cabeza y me quiero poner estas y seguro que también hago un alien o algo así porque eso me molan un montón no me muevo bien de rollo pasa que se me ha ido todo ya me ha costado un montón ponérmelas y nada, que quería enseñaros y ya está